Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Es un placer saludarles, sean bienvenidos a mi canal y en esta ocasión te traigo este proyecto, la lluvia ácida. Quédate conmigo hasta el final de este videito. Bien, para comenzar hay que imprimir estas imágenes. Estas imágenes te las voy a dejar abajo en la descripción del video. Una vez que ya las tengas impresas, lo único que tenemos que hacer es emparejarlas, ya que estas tienen el reverso y el derecho, ¿ok? También, estas te las voy a dejar en la descripción del video. Y lo que tienes que hacer es emparejar las de atrás con las de adelante, pero tienes que cerciorarte muy bien que queden súper parejas. Estas que estoy colocándole ya el pegamento, estas ya las emparejé bien y así es una manera que las voy a pegar. La otra manera es que las cortes por separado y después las unas. Y las estoy alineando a contraluz. Pues yo aquí tengo una lámpara que la tengo arriba y con eso las trato de alinear. Pero déjame mostrarte con una lamparita o una luz. Por aquí tengo una luz, a ver, para hacerles la demostración. Bien, con alguna luz que tengas, tú puedes así ir viendo si te van quedando alineadas. Si no te queda algo alineado, pues se ve en la luz. Como aquí no está alineado, entonces me tengo que cerciorar que queden súper bien alineadas. Bien, ahora con unos pedazos de cartón. Yo no estoy usando pedazos muy grandes, simplemente estoy usando pedazos. El mío mide aproximadamente 12 pulgadas, más o menos es lo que mide. De largo. Por 13 aproximadamente. Voy a hacer un trazo y sobre ese trazo voy a cortar. Ahora voy a hacer otros trazos aquí porque quiero simular un río. Bien, ahora voy a aplastar todos los bordes de estas partes que he cortado. Bien, ahorita voy a utilizar este que simula un césped. Pero abajo de la descripción del video te voy a dejar un link en donde yo hago césped. En caso de que tú no quieras comprar este. Esta es la marca que estoy utilizando. Bien, ahora simplemente marco por la parte de atrás la silueta del cartón y le dejo un poquito de este material del que simula el césped para cubrir las orillas. Bien, es importante que aplanemos las orillas de todos estos cartones para que queden con ese desnivel hacia el mar y que no se quede viendo el cartón en sí. Y posteriormente pegamos el césped. Pero en este primero lo voy a pintar de gris porque quiero dejar ese espacio en color gris. Y posteriormente voy a hacer unos cortes. Bien, este ya lo pegué y así es como se debería de ver pegado un poco las orillas. Aquí voy a colocarle más pegamento. Pero a la hora de aplastar el cartón así es como quedaría. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora voy a utilizar este color brisa marina. No necesariamente tienes que utilizar este. Puedes utilizar cualquier azul que tú tengas en casa. Y vamos a pintar todas estas áreas. Tú puedes pintarlo antes de pegar todo. No se te olvide suscribirte y darle manita arriba. Bien, ahora este todo lo pinté de gris porque eso me facilita mucho más cortar el césped. Así puedo cortar el césped como yo quiera. Y darle la forma que yo quiera al césped. Bien, así es como lo corté. El césped y le dejé esa línea acá enfrente. Si en esta parte de la maqueta como a mí te queda saliendo el cartón simplemente píntalo de verde o de azul como tú quieras. Bien, ahora voy a utilizar este silicón. Esto lo voy a hacer para simular un poco el efecto del agua en esta área. Y me voy a ayudar con una cuchara para irle dando el efecto. Lo corté. ¡Gracias! En las orillas tengo un poco de cuidado Le agregué un poco más de silicón Para darle ese efecto Como cuando llega el agua Y choca con una superficie Bien, ahora voy a empezar a agregar Las figuras que imprimimos y cortamos Al final de cuentas yo quite el barco Porque me quedó muy chico Ustedes espero que lo puedan agrandar A su gusto Yo ya no quise colocarlo Pero así me voy a ir colocando Todo lo que imprimimos ¡Gracias! Voy a agregar unos arbolitos Unos verdes Unos de otro color Y también voy a agregar unos color más Como si se estuvieran muriendo Otro color Y uno que ya está sin hojas Estos arbolitos los compré en Amazon Ahora vamos a hacer Estas piecitas con algodón Y las vamos a colocar En las bocas de aquí De la fábrica Para simular lo que es Los vapores que ellos Hacen Si te sucede esto que me sucedió a mí Simplemente con un palillo de dientes O un popote O algo que esté Sólido Durito Se lo puedes colocar en medio Para evitar que se caigan ¡Gracias! Bien Para el siguiente paso Yo voy a utilizar Plexiglass Yo sé que para muchos de ustedes En sus países Este material es muy caro La verdad es que a mí me sale Mucho más barato Me sale a dos dólares Una pieza enorme Pero si tú no consigues Este material O porque es demasiado caro Porque en realidad Pues es un acrílico Pero es un acrílico delgado Que se puede flexionar No demasiado porque se rompe Este Puedes utilizar algo que sea Algún material que sea Transparente Y que lo puedas colocar En esta área La medida va a depender De la medida que tú hagas la maqueta Creo que en algunos países Hay algo que se llama Como acetato O mica Quizá eso lo puedes utilizar Si no puedes utilizar Cualquier otro material Que sea transparente Este lo voy a colocar Aquí en las orillas Con silicón Y posteriormente lo voy a pegar Del otro lado Estoy haciendo unas nubes Con algodón Y las voy a pegar Por encima Y también a estas Les estoy colocando Un pedazo de popote Por dentro Para que queden Más parejas A la hora de pegar Ahora con una perforadora Estoy Perforando Así como Las gotitas O simular Las gotitas De lluvia Si ustedes No tienen Algo parecido Pueden comprar Calcomanías O stickers Que vendan En forma De gotitas De lluvia Y yo voy a utilizar Un pegamento Que sea transparente Para poderlas pegar En mi plexiglas Y así me voy a ir Cubriendo Esa parte De De gotitas De agua Bien Ahora voy a estar Utilizando Estos carritos Abajo En la descripción Del video Te voy a dejar En el enlace Estos carritos Si hay que Como construirlos Aquí les coloque Un poco de algodón Para simular Los gases Que ellos También Hacen Si tu no quieres Hacer este tipo De carritos Pues entonces Busca algunos Y los haces Como hicimos Las casitas Y la fábrica Para no tener Que armarlos También te voy a dejar El link De estos Bien Aquí hice Unas Flechas Con goma eva O foamy Estas las hice Así Porque no quise Gastar otra hoja De goma eva De goma eva Perdón Entonces utilice Todas las orillas Y por eso las hice Así separadas Pero si tu quieres Hacerlas Las puedes hacer Juntas Yo fue para no Usar más material Y esta es la manera En como las vamos A colocar arriba Las dos más grandes Van a ir En esta posición Y estoy utilizando Pegamento transparente El blanco No lo utilice Porque no lo sé No sé si se vería Muy feo El blanco No lo sé Pero yo tenía El transparente Y así lo estoy Utilizando Porque en las gotitas No quedó Ningún residuo Trabajó muy bien El pegamento transparente Y la flecha Que es mediana Queda en medio Y las dos delgadas Alargaditas Quedan Apuntando hacia abajo Bien También en la descripción Del video Te voy a dejar Ya este Estos que yo usé Recuerden Este es Algo extra Que yo estoy dejando No Quizá no es perfecto Para algunos Si a ustedes No les gusta Muy bien No lo utilicen Hagan los Los suyos propios Y los estoy cortando Con una tijera Que deja Pues ese diseño También estoy Utilizando Este plástico Ustedes pueden utilizar De este tipo De plástico En vez del Plexiglas Incluso Si yo no tuviese El Plexiglas Yo hubiera utilizado Simplemente Esa tira Pequeña No tan gruesa Y ahí Me caben Bien las flechas O haría las flechas Más pequeñas Pero yo voy a utilizar Las tapaderitas De esto Para poder pegar Mis letreritos Si tú no tienes Esto Pues puedes utilizar Palillos de dientes O cualquier otra Cosita Que sea sólida Para poder pegar Para poder pegar Los letreros Aquí tengo La tapita Y simplemente Corto Una Una orilla Y le hago Un pequeño Doblez Y así voy a hacer Con todos Mis tiritas Para pegar Mis letreros Y bien Mis queridos Amigos De YouTube Así es Como nos Quedó Esta Bella Maqueta Pues como vieron Es una maqueta Muy fácil De hacer No se te olvide Suscribirte Darle manita Arriba Yo soy Salexia Y nos vemos En un próximo Videito Más Bien Salexia 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 Gracias. 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 Gracias.